¿Qué es el caso de Volkswagen? En un posicionamiento que realmente no queda claro, dice, la empresa reconoce lo expresado por el señor gobernador del estado de Puebla, el personal requiere capacitación y participación en labores que permitan la adopción de los hábitos que mitiguen al máximo el riesgo de contagio, y lo que explican es que a partir de mañana, martes, durante el primer junio, van a regresar a algunos de los trabajadores a las plantas para seguir con los trabajos de capacitación y preparación para que en los siguientes días puedan regresar al armado. ¿No está produciendo Volkswagen? No están produciendo. Pensé que ya estaban produciendo. Están en la capacitación. Algunos. Algunos. Mañana seguirán con eso en estos trabajos que han definido como de capacitación y además de preparación del espacio de trabajo para que puedan regresar todos los trabajadores. Pero lo que me parece que están tratando de hacer es no chocar frontalmente con el gobernador Barbosa. A ver si un poquito más adelante podemos hablar con... Ah, pues ahí está Mauricio Curi, el director de comunicación corporativa de Volkswagen. Mauricio, gusto de saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Ciro. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la oportunidad. Tercera semana. Estamos comenzando la tercera semana de junio y todavía no está produciendo Volkswagen. Pues no, la verdad es que hemos estado en medio de algunas condiciones que nos han venido retrasando el arranque. No obstante que el gobierno federal pues ya determinó a la industria automotriz como una actividad esencial. Por cuestiones digamos locales hemos venido posponiendo el inicio y bueno, el día de ayer ya anunciamos que en línea con indicado por el gobernador. del estado estaremos iniciando el día de mañana con una capacitación presencial que nos llevará paulatinamente a poder llegar a un proceso productivo completo hacia finales de mes. Capacitación, no producción todavía. Sí, es capacitación y preparación. Esta planta es la más grande del país, Ciro. Tenemos una línea sumamente larga de kilómetros en donde va desde la fundición, estampados, ensamble, pintura, etc. Entonces, estamos en un proceso de primero capacitación teórica, después llevar a esta capacitación a la línea para probar equipos y protocolos ya en la práctica y paulatinamente hacia el llenado de la línea para poder tener quizá el primer producto terminado hacia finales de mes. ¿Hacia finales de mes el primer, digamos, el primer vehículo de la post-crisis? Es correcto. ¿Por qué deciden hacerle caso, por qué deciden atender el decreto del gobierno estatal cuando el gobierno federal los ha categorizado como industria social? Bueno, hay prerrogativas dentro de la propia ley del Estado que ante condiciones de salud que impactan a la población, el gobierno estatal tiene toda la, digamos, toda la potestad de poder clausurar. Estamos hablando de clausuras temporales o totales de las empresas que no cumplan con las medidas que el Estado determine, el Estado de Puebla determine que puedan poner en riesgo la salud de la gente. Entonces, si la visión del señor gobernador en este momento es que esto, por no acatarse, pudiera tener sanciones, las sanciones serían gravísimas. Bueno, pues paciencia entonces, paciencia y siguen sin despedir gente. Sí, hasta el momento hemos podido mantenernos a plantilla completa. Ese es nuestro reto, tratar de poder iniciar cuanto antes a producir para poder generar los flujos efectivos, que en la industria automotriz es una demanda de liquidez inmensa y que nos permita poder garantizar la sostenibilidad de la plantilla en el tiempo. Entonces, sí, ese es el reto. Hasta el momento lo hemos podido lograr y esperemos que la reacción en este periodo de tiempo de las próximas semanas y meses nos permita mantener lo más completa posible la plantilla laboral. ¿Qué porcentaje de los trabajadores regresarán mañana a esta capacitación presencial? Estamos hablando de una... vamos muy paulatinos, muy disminuidos. En la primera semana estaremos involucrando alrededor del 16% de la población laboral. Para la semana entrante, alrededor del 25% más o menos, con miras de cuando inicie ya la producción estable, estemos en este estándar desde el 30 al 31% de la población laboral. Muy bien, pues muchas gracias por la información, Mauricio. No, hombre, es un gusto. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. ¿Cuándo empieza a producir? Pues no queda claro, pero más bien a finales de mes tendrán el primer vehículo... Qué difícil. Ya, el primer vehículo post-COVID. Post-COVID. Y hasta donde entiendo son la única planta del país que no está produciendo. Y lo dice con claridad la autoridad. Porque el gobierno de Puebla tiene las facultades para imponernos una sanción. Y esa sanción puede ser una clausura. Si no, Volkswagen habría comenzado a producir, supongo que desde el primero de junio. Estamos a 15, tercera semana, tercera de cuatro. Y todavía no están produciendo, ni van a producir esta semana. Bueno, nos vamos a pausa. Vamos a pausa. Gracias por sus comentarios. Gracias.